Porque nos encanta cubrir ferias de libro y aquí estamos en la de Magdalena Lee Acompáñenme en este nuevo videoblog, nuevo recorrido Ya estamos instalados por aquí, vamos a ver si es que encontramos alguna oferta que nos llame particularmente la atención Yo no sé ustedes, pero yo siempre trato de buscar los libros de los más baratos hacia los más especializados Así que vamos a ir en ese orden, vamos de una vez Vamos a ir recorriendo la feria, en realidad es una feria pequeña, es una feria que tiene gran variedad de stands Pero una feria pequeña al fin y al cabo Vamos a ir a la vieja confiable, al stand que la rompió el año pasado y seguramente la está rompiendo ahora también ¿Cuál es ese stand? El stand de Grandífer Siempre tienen un montón de libros, siempre tienen un montón de ofertas desde 9 Lucas 90, ahí vamos Lucas 90, dime dónde, dime dónde, que yo quiero comprar ahorita Grandífer mi hermano, vamos a la vieja confiable Vamos para allá, vamos para allá Aquí estamos, stand de Grandífer a la entradita nomás ¿Qué es lo que hacemos? Entras a la feria y ahí está Grandífer Y en Grandífer tienes la ardua, arduísima misión de explorar por acá Yo no sabía de la existencia de esto de acá, esto me rompe la cabeza hermano Un cómic de Jango Imagínate, aquí está la chica de Dinamita No sé si es que muestran la escena de la azotea por acá, porque dice para mayores de 16 años Pero ahí estamos, así que vamos con todo con Jango El principito Hay algunos dicen, el principito está sobrevalorado, yo no lo sé Saquen ustedes sus propias conclusiones Algunos me molestan y dicen que si es que me pongo lentes podría ser un poco este tipo de aquí El profesor de la casa de papel No sé ustedes, déjenme aquí en la caja de los comentarios si es que realmente es así o si es puro flor Miren este libro de Cáceres Este a Merlín le gustará seguramente Porque habla a propósito de este gran, gran, gran personaje de la historia de Perú Y podemos seguir viendo, podemos seguir explorando Vamos a ver si es que encontramos algo más de literatura El Cantar del Mío Cid Ahí está Y todo lo demás está a precio de feria, 19.90 Acá tenemos otro grupo de libros Desde 19.90 Y aquí podrán encontrarlo Otelo de Shakespeare Dicen que Shakespeare es el padre de la tragedia Pero en realidad el padre de la tragedia es Sófocles, hermano Si es que tú quieres leer realmente una gran, gran, gran tragedia Háblame de Sófocles, no me hables de Shakespeare ¿Y por qué digo esto? O sea, si hablamos de Antígona, hablamos de Edipo Rey Estamos hablando de tragediones en la literatura Y de las cuales, evidentemente, Shakespeare tomó préstamos Esto no quiere decir que sea mejor Shakespeare o que sea mejor Sófocles No, para nada No doy a entender eso Lo que doy a entender es que mucha de la literatura que leemos actualmente proviene de los griegos Ya haremos un video especial a propósito Porque eso es material de otro video Vamos a seguir recorriendo la feria de Magdalena Que seguramente más de una sorpresa tiene ¿Dónde puedo conseguir literatura en inglés? Estamos en la parte de... Hice un perro Aquí estamos justo en la librería de la Asociación Cultural Peruano-Británica Y miren lo que encontramos por aquí Libros de plan lector en inglés Si es que quieres practicar tu inglés Ir de inicial, primaria, secundaria Y nivel superior La mejor forma es leyendo Así que aquí los puedes conseguir Y este es el dato curioso Están a precio de feria ¿Cuál es el precio de feria? Ven al stand, pero no sea chistoso Pregunta Seguimos recorriendo la feria Seguimos recorriendo los stands Aquí está el stand de Torre de Papel Que ya les dije que es una de las mejores editoriales En cuanto a temas de literatura de terror Aunque bastaría leer un poco de las páginas actuales De los diarios y los noticiarios peruanos Para tener un poco de terror Pero vamos a irnos a otro stand Uno de mis stands favoritos Uno de los stands que definitivamente les van a usar Vamos Stand de El Virrey Que tiene a una de las editoriales españolas predilectas Por este señor que hace el trabajo de seleccionar libros Y me refiero a la editorial Mestas El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Todos tenemos siempre una máscara Todos tenemos siempre algo que aparentar ¿Será que realmente los seres humanos somos los mismos en todas las circunstancias? ¿Será que realmente algún tipo de poción mágica nos convierte en otras personas? Pregúntenselo ustedes después de cada reo Y por supuesto en El Virrey Todas las publicaciones de Alianza Editorial A buen precio Dense un salto por la Feria de Magdalena Esto es lo que van a encontrar Torres de libros y cuestiones bastante interesantes Cuadernos en octavo de caja Esto no lo había visto nunca Habría que ver de qué va Si alguien lo sabe dentro de las personas que nos están viendo en este momento Que nos lo diga Cositas que podemos encontrar por aquí Libro de Dante Alighieri que usualmente no se verían Doctor Zhivago de Boris Pasternak Cuando dicen Pasternak no sé por qué me acuerdo de Relatos Salvajes Y del tipo que estrelló el avión Noche de Reyes Cuestiones clásicas Enfocadas en literatura Que probablemente siempre, siempre, siempre debería de tener O de estar en nuestros stands Ah no, 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 no Esta sí debe de ser una de esas coincidencias del destino Que me encantan Bug Viván tiene su propio stand Por fin tiene su propio stand Bug Viván Lo que te decía hace un ratito Libros desde 9 soles 90 Vamos a ver cuáles son esos libros de 9 soles 90 Que encontramos por aquí Y que vienen de la popular Están en el stand de Bug Viván Pero son de la popular La librería más popular La librería más ponedora La librería que en Lince te da unos descuentazos Y te invito a visitar Y si no lo has visitado Chequea el video que hice a propósito de ello Ya tenemos dos videos de la popular ¿Quieren un tercero? Sugiénalo por aquí Aquí estamos con Fernando Ampuero Con algunos otros libros ¿Quién quiere ser presidente? Miren ¿Alguien quiere ser presidente de las personas que nos están viendo por aquí? Decía Jean Paul Sartre Nunca mandé Porque jamás me gustó obedecer Soy un eterno desobediente Por eso no quisiera ser presidente Pero este libro Por ahí les interesa Ya está a 9 soles 90 Estas ediciones me rompen el cerebro Porque están tan bien hechas Que de verdad Llama la atención Poderlas tener en el estante De tu casa Y todas son hechas Por Austral Ediciones Yo tengo varios de estos Pero si deseas completar la colección Pues están a buen precio Están creo que a un precio bastante accesible ¿Cuál? Ya pues Ven al stand y pregúntalo No se saco Y aquí también tenemos Muchísimos De los libros de bolsillo Que definitivamente Siempre van a formar parte De ese canon de libros Que publican autores Un tanto más contemporáneos Pero al mismo tiempo Clásicos Por acá también tenemos Otras editoriales Esta es una editorial argentina Me parece que es MC Cruz del Sur No ¿Cuál es esta editorial de Úrsula Calewin? Minotauro Ahí está Editorial Minotauro También Que en su momento Creo que Hizo también un buen trabajo Y tenemos Muchísimos otros Más Dense un salto Por el stand de Bug Vivant Que está Buenísimo Y tiene libros de La popular Señoras y señores El crossover de la vida Aquí está Dos viejos quiosqueros Podcast también nominado A los premios Ivox 2022 Voten por nosotros No es cierto Estamos nominados Junto con la gente De Por la ruta de la curiosidad El estimato al cable Está también Este Lucha de salsa Pasa el desprecio Mi hermano Pasa el desprecio también Con mi gran amigo Carlitos Mejía Y ahí que la gente Que la está rompiendo Voten por los peruanos Ya que nadie vota bien Al menos Algo bueno Debo hacer Algún peruano Tiene que ser elegido Y tiene que ser elegido Bien hermano Porque últimamente Nos venimos mandando Cada chorrada Acá nos viene diciendo Nuestro queridísimo amigo Que en el stand De Altasor Hay cómics Me dicen Y aquí es Donde vamos a Presentarles Cuáles son esas novedades Cuáles son esos cómics Made in Perú Que deberías conocer Ya Del maestro Ricardo Lazo Que es la historia De una niña En el imperio inca Que es una niña Bien rebelde Se siente mucho Ese homenaje Que tiene el lazo Con Quino Porque sobre todo Las tiras ¿Dónde están las Guaira? Tiras Se terminó Se acaban las Guaira tiras Bueno Las tiras de Guaira Tienen mucho Esa influencia De Quino Con los diseños Como afalda Pero las historias de Guaira Pero las historias de Guaira Son muy chéveres El Melallón del Sol Si no me equivoco Es la primera El Caminante De Valle Muerto Es una de las historias Más oscuras de Guaira Pero también muy chévere De llevar Donde se Guaira descubre Que no todo el mundo Es tan chévere Ni tan bueno Y la ira de Huacón Es hermosa De verdad Esta es una de las mejores Historias de Guaira Pero pueden seguir La corriente Y a Guaira También la encuentran Con Facebook Escríbanle al maestro Ricardo Lazo Dios de arena De Cristian Mateo A quien tuve la oportunidad De conocer hace poco En la Feria del Libro Es posiblemente Uno de los cómics ¿Puedo? Luzalo, luzalo Es una historia Muy chévere Con un giro Papel cuché ¿Ah? Sí, sí, sí Hay una inversión Hay una inversión Es una muy buena historia En un universo futurista Pero que te hace recordar Bastante A tu momento actual Y tiene un muy buen Giro de tuerca Al final Ahora Una de mis grandes favoritas Patata De Diana Ocuma Que mucha gente No le da bola Porque dice Ah, mira Es una papa En verdad es un osito Es un osito Es un osito Pero el osito se llama patata Pero este osito El osito se llama patata Pero este osito He chapado He chapado Ya, está así Hay un gimnasio Ya Pero ¿Sabes qué tiene de chévere? Que te enseña A cómo salir un poco De la rutina Patata se arriesga Tiene miedo Se paltea Tiene vergüenza De que la gente se entere De que él está haciendo Dibujo Ya Y aún así Va afrontándolo Va afrontando Va afrontando sus miedos Y todo el desarrollo de patata Es eso Afrontas tus miedos Ahora Esta vez más Hablar acerca del rosoco azul Posiblemente uno de los pocos Pomi que tiene que ver Con el tema del cuidado Del ambiente Está también Mortinato El niño zombie Caimán Que tú lo ves así Con esos colores Pero tiene una historia De un trasfondo Bastante bueno Chequen el caimán Loco Perú Ah Loco Perú Loco Perú A ver Ahí está Loco Perú Tiene también Un recorrido Bastante largo Me hace recordar No sé si te acuerdas Hace tiempo En Facebook Había un juego Llamado Crazy Combi Ya Ya pues Es como que aquí Tenemos al Al auto que saltaba En Crazy Combi Pero en el tema Al límite de la locura Loco Perú Es un personaje Contestatario Ahora Mucha gente Habla acerca Si Los clásicos Donde está Pues Mayute Donde está Chepard El superchoro Pero Está bien Y que chévere Que hayan existido Pero también Hay nuevas cosas En el cómic nacional Que es importante Que la gente las vea Y un saludo enorme Para mi papi Lucho Morocho Que ya publicó en Marvel Ya salió sus Epa Epa Si Según es junto Con la linda gente De los años 60 y 70 Que publicaba en Marvel De verdad Bien bien por ellos Bueno Así como Encontramos Editoriales Independientes Encontramos también Al grupo Editorial Planeta Y Dice 25% Llevas 3 libros O más Y obtienes Este descuentazo Vamos a ver Que libros califican Por aquí Vamos a buscar Literatura Hay gente Que me piden Mucho video De Blue Jeans El puzzle De cristal Y demás Blue Jeans Es un autor De literatura juvenil Que no somos Necesariamente Seguidores O Fans De la literatura juvenil Pero Si es que Eres uno de ellos Y estás por este canal Puedes eventualmente Venir Darte un salto Y Llevarte un ejemplar De Blue Jeans Y De Tatatatan El eterno Frenzoneado Del premio Nobel Murakami Flores Nano Perdón Haruki Murakami Murakami No ganará un Nobel Pero ganará un Nobel En tu corazón Y con 25% De descuento De todas maneras En Editorial Planeta Hay que miedo Hay que miedo Ese rostro Homo politicus David Fishman Para que tengas Una mejor vida Y Fernando Aramburu En Patria Este me pareció Raro Te leo las cartas Imagínate Aprender a leer Las cartas Y saber Que es lo que te depara El destino ¿Cuál será el destino De este canal Subiendo videos Cada 15 días Y no todas las semanas? Pues esperemos Que el destino No sea propicio Y para ello Puedes votar Por nosotros En los premios iVox 2022 Como Mejor podcast cultural De Latinoamérica Así que Aquí te dejo el enlace Es un embole Poder votar Porque tienes que ir Hasta la página 5 Ubicar el logo De buen librero Pero voy a hacer Un mini tutorial Para este video Y colocarlo ahí Y decirte Como nos puedes apoyar Latinoamérica unida Jamás será vencida Pueblo librero Vamos para allá Librería Crisol Haciendo lo suyo también Llevando 3 libros o más 25% De descuento Y aquí sí Creo que la oferta Está mucho más Variada ¿No? O sea Acá tenemos un stand Mucho más Grande Me han recomendado Bueno No sé si ustedes Tengan alumnos Adolescentes Este libro aquí Que se llama Heartstopper No sé por qué razón Cuál es la idea Intuyo que es de romance Intuyo que tiene que ver Con algo Más allá de eso Pero Por ahí Lo pueden encontrar aquí Y pueden llevárselo De todas maneras Así que Eso es El stand Y eso es Básicamente Lo que hemos encontrado En esta feria De Magdalena Tengo que sacarle Lustre al título ¿Tienes cómics y mangas? Tengo cómics y mangas Ponte Cosas locas Cosas chéveres La portita del señor López Un clásico de cómic latinoamericano De los 80 En la cual Habla De un funcionario público Que Tiene problemas con su esposa Tiene problemas en el trabajo Y su gran refugio O su tema de refugio Siempre va a ser Esconderse detrás de una puerta Y entrar a un mundo de fantasía Esto es algo ¿O esta no es mi historia compadre? Este Papi puede ser historia de todos ¿Sabes? Mira eso Las portitas del señor López Un clásico De cómic latinoamericano De verdad Denle una oportunidad Al cómic latinoamericano Y también al cómic nacional Y sobre todo Al cómic independiente Ahora si hablamos también De Latinoamérica El papi Osterheld Con Morcinder El gran Un personaje que es inmortal Que se presenta Frente a un librero Y le empieza a contar Historias del tiempo Esto también es Finales de los 70 Principios de los 80 Denle una revisada Y uno de mis grandes favoritos Miguel Gallardo Algo extraño Me pasó camino a casa La historia de cómo Gallardo Enfrenta su accidente cerebrovascular Y su tumor cerebral Muy muy fuerte Muy interesante Y también Es una historia muy humana La obra que me enseñó Yo no sabía Yo no sabía A mí me gusta mucho la historia Pero yo no sabía Que existía Lo que se llamaba El Basel Gulak Los campamentos Durante la época estalinista Había campamentos De hombres y de mujeres Y cuando los llegaban A su meta Permitían pues Que estos tuvieran Encuentros sexuales En una cabaña Y los hijos nacidos De eso El Basel Gulak Se llama A lo que sucedía Dentro de la cabaña Iban a los orfanatos Donde los jerarcas Del partido Socialista soviético De la URSS En esa época Podían adoptarlos Fuerte Mi historia bastante fuerte Bien fuerte Nos cayó la noche Pero la noche No le cae a los libros Porque estamos en El stand de De por vida Si te gusta el fútbol Si te gustan los deportes Este es tu lugar Adportas de Qatar 2022 Mundial Al que no clasificamos Maldita sea Teodrio Andrew Redmayne Pero Aquí tenemos Miren lo que tenemos Acá Al Diegote Papá Cuando clasificaron Al repechaje Partido Argentina Australia 1993 Regreso del Diego Y clasificación Argentina Tenemos El equipo Más hermoso Del mundo Boca Juniors Por favor Esta revista Me la voy a llevar Y voy a dejar ahí Voy a instalar Dentro del El mundo Del Youtube El bilardismo Youtubero Hay que ganar Como sea Hay que ganar Como se pueda Y bueno Nos llegó la noche Y como diría el dicho Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No como Porky El alcalde Sino como Porky El original Nos vemos Nos vemos A la próxima semana Con más libros Con más diversión A la misma hora Por el mismo canal Y lamentablemente Con el mismo conductor Chau